Vamos a ver que se ve aquí, parece un accidente con Guacolombia, con pita, se vio una troca Pues para la isla llegan librado, con la ayuda de Dios, vamos a ver que es lo que esta pasando No se mira muy bien, pero voy a tratar de grabarles lo mas que se pueda Ahí esta la troca Una troca reciente, volvemos a verlo Es muy dañada por cierto Oh my god, este pedo esta muy feo, muy feo Es una volcadura de un trailer No se alcanza a ver la compañía Pero esta totalmente acostado Hay daños en el camellón Es muy importante pasar, muy cuidadosamente porque esta muy reducido el espacio No se alcanza a ver la página del camino No se alcanza a ver el espacio No se alcanza a ver la comunicación Acá al parecer hay otros trailers dañados Voy a bajar el motor Trae trailers dañados, carros, pero no puedo grabar por la seguridad que está aquí Bueno Pues no es a lo mejor del todo la calidad del agrado del video Saludando a unos bombitas que también están esperando Por salir de este atoradero Es una fila al parecer está muy enorme Como yo ya tenía aproximadamente una hora de estar ahí atorado Aquí vamos saliendo poco a poco Estamos con toda la vida en precaución Porque no sabemos Que pueda pasar más adelante Hay tres filas del lado Poniente a oriente Entonces está atorado toda Toda la carretera Rumbo a Piedras Negras Colombia Para que vean que en este trabajo Todos los días nos andamos rifando la vida Gracias a Dios Aquí andamos Vuelvemos en el próximo video 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 Vuelvemos en el próximo video